hay un incentivo del 2% para cuando tu ofreces o le dices a alguien mira compra esta moneda transa esta moneda, la reciben en la lechonería hola que tal chicas, chicos del canal como estamos, bienvenidos a un nuevo video gracias por estar aquí, recuerden campanita, las redes sociales, el twitter muy importante para estar atentos a todo lo que estamos haciendo maratón de análisis de criptomonedas, de compañías, sistemas ponzi, pirámides todo lo que compete al mundo de ganar dinero online así que veamos esta criptomoneda denominada el bitcoin boyacense o la criptomoneda criolla que está ofreciéndose gracias a que tiene un incentivo especial que lo vamos a ver en el video además sus características y por qué invertir o no en este activo vamos con el video bien vamos rápidamente al grano recuerda redes sociales, nuestros grupos de telegram todo muy interesante para que estés al día de lo que estamos invirtiendo dónde estamos trabajando, qué proyectos hemos estado viendo y analizando KmusiCoin es una moneda que dice está respaldada por una empresa del mundo real por supuesto del mercado tradicional llamada Tierra Viva de entrada tengo que decir que sí he visto los videos como explican el tipo de mercado que manejan es un tema ambiental, un tema de campo, cosechas, cultivos el nombre KmusiCoin, Kmusi es un escarabajo que es este que ven acá este tipo de escarabajo que está en la moneda y bueno es un proyecto que realmente tiene un trabajo y unas caras visibles que se puede auditar donde en Youtube podemos ver videos en vivos donde explican, resuelven dudas, explican todo ahora vamos a ver las partes importantes y por qué este proyecto tiene bueno la verdad para mí yo no invertiría no es que sea porque sea estafa o porque no tenga validez o porque no sea bueno no, son personas serias, están haciendo un gran trabajo pero vamos a ver los puntos débiles tal vez o los puntos que hay que tener en cuenta lo primero es una blockchain propia eso me preocupa un poco si vamos a Coinjico fíjense que aquí tenemos el token, ha subido en 30% pero no me alarma, no me sorprende este porcentaje porque fíjense que el website y los explorers son lo mismo es decir, es propio el explorer es propio tienen blockchain propio esto quiere decir que no tienen un libre mercado si yo voy al lugar donde Coinjico me muestra donde la puedo tradear, cuáles son los mercados pues está en CREX24 pero han tenido problemas y por supuesto el problema viene siendo tal vez el volumen entonces ellos han tenido este inconveniente y han hablado de ponerla en Gravix lo que también viene siendo prácticamente más de lo mismo otro intercambio de muy poco volumen y pues de muy poco análisis de muy poco filtro para ubicar criptomonedas vale, entonces no está en PancakeSwap no está en Uniswap no está en ningún DEX sino está en su propia wallet ya vamos a ver un poco como la trataríamos o como la tradearíamos pero no es la más interesante vale, en Twitter vamos a ver 430 seguidores pero la verdad no es muy acorde a la interacción es difícil las interacciones en Twitter, lo sabemos pero no equivalen de pronto al apoyo lo mismo en Instagram tienen más de 1200 seguidores pero las publicaciones no pasan de 12 a 15 reacciones incluso muchas con una y dos y tres reacciones lo cual me hace pensar que la comunidad no ha estado apoyando mucho por lo menos en redes sociales pero el trabajo de campo que hacen sí es muy eficiente es decir, se la pasan hablando de lo que están haciendo las siembras, el abono, el producto bueno, realmente sí es un proyecto que tiene un fundamento comercial que tiene un negocio o una actividad comercial de fondo y esto pues es un punto a favor a mí personalmente me gustaría que el proyecto funcionase que tuviera un buen volumen para incluso tal vez participar lo estaremos analizando y lo veremos pero hoy en este momento realmente veo que el volumen y la aceptación que va teniendo la veo un poco baja de momento ¿vale? seguimos con los temas importantes vale la pena resaltar que muestran la cara tienen sus perfiles públicos todo está en regla digamos en cuanto al equipo desarrollador pero el tema de la blockchain propia pues presenta estos inconvenientes por ejemplo en CoinLib que es una página de análisis de tokens al no tener una blockchain auditada o por lo menos homologada pues es difícil que tengamos movimiento y actividad aquí en CoinDAR por ejemplo sí lograron conectar la API pero miren el tema del volumen es la parte que no nos va a gustar mucho al momento de estar en este proyecto entonces me han preguntado me lo están ofreciendo entro o no bueno lo ofrecen porque hay un incentivo hay un incentivo del 2% para cuando tú ofreces o le dices a alguien mira compra esta moneda transa esta moneda la reciben en la lechonería en no sé qué en los fertilizantes no sé qué en la vereda de allí en el municipio de allí porque sí están trabajando en el tema de la adopción pero cuando te encuentras con una blockchain propia y además cuyas transacciones como vemos acá un día son unas qué sé yo 40 transacciones tal vez unas 40 50 transacciones pero todas con un valor muy bajo 1, 0, 1 bueno aquí va este es 0.2 estamos hablando de 700 pesos si lo trasladamos a dólar es como 10 centavos 10 centavos 20 centavos 15 centavos 16 17 bueno centavos de dólar estamos hablando de centavos de dólar porque el Camus coin digo Camus y coin está valuado en estos momentos en unos 2,700 pesos colombianos entonces me preocupa mucho el tema del volumen y si nos dirigimos a su P2P pues obviamente vamos a tener también este este inconveniente de no ver un volumen de trades por ejemplo para vender fíjense que aquí lo podríamos vender a 2,000 pesos si un límite muy muy bajo si un límite de 1,000 pesos 2,000 pesos medio dólar y aquí tendríamos para transar a 6,000 pesos que es muy buen precio pero solamente de 5 a 16,000 dólares perdón pesos colombianos lo cual son 4 dólares entonces monetizar no lo veo tan sencillo no lo veo tan fácil el volumen me preocupa y este tema de los precios tan variables es un propio es un P2P propio precisamente pero varía mucho 7,000 7,000 7,800 5,900 4,000 no entiendo tampoco a qué se debe que cambie tanto varíe tanto el precio respecto al gráfico de todo el tiempo aquí tenemos un tema de liquidez me preocupa un poco porque aquí vimos el precio más bajo pero fue en una caída de pronto por API o por venta masiva bueno desconexión no pinta bien este vacío en el gráfico y pues la tendencia ha venido siendo bajista y luego se ha mantenido obviamente creo que hay inquietud por el precio al que está actualmente si vemos el histórico aquí también de volumen vemos que los volúmenes son bajos aunque hay actividad pero si días de medio dólar de 5 dólares de casi un centavo de 34 centavos la verdad me preocupan un poco si han habido por acá transacciones de 23 29 dólares bueno días días perdón por aquí 327 pero me preocupa el volumen me preocupa tener una cantidad por ejemplo de 200 dólares en la moneda y fíjense que si yo fuese a vender ese valor pues tendría problemas y ocuparía el volumen de todo un día y eso quiere decir que el precio se me moriría bastante por eso esta subida de 30% que tal vez con una pequeña compra de hecho aquí tenemos las últimas compras son muy pequeñas para o el último volumen para esta subida quiere decir que el volumen está ciertamente bajo el proyecto como tal muy bueno la gente trabajando son emprendedores conocedores del tema saben lo que están haciendo conectan esta tecnología con el campo lo cual me parece maravilloso pero el tema del volumen es el principal motivo o la principal característica que debemos observar de este proyecto si tienes más proyectos para analizar por favor avísame vamos a estar viendo sus datos más importantes y también en los comentarios por favor dejemos este espacio para debatir por qué comprarías por qué no comprarías cuál es el argumento o las características que notas en este proyecto que puedan determinar una decisión de compra o no gracias por estar aquí éxitos bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo chau